Música Yo, que aún me he echado con mi fronquera Arregado de mi chapa y mi fronquera Procurando en otras tierras mi arena Yo, que no entendí el color de mis palmaras El grande y el caballo de mi fronquera El sueño de mi luna tropica Yo, que aún me he echado con el horizonte Arregado de mi chapa y de mis montes Supe que era el cielo y mejor sierra Supe que era la tierra como mi tierra Fuera diferente, aquello diferente Todo sabe extraño y sin color Santa Cruz es mi huda y mi hoguera Es mi sol, mi interena primavera Es mi canta simple y solidaria Es mi paraíso, es mi pegaria Es mi noche clara, es mi cielo puro Es la sierra tan vivida en un conto Santa Cruz, vos sos mi tierra buena Es mi identidad, mi tradición Santa Cruz, alegre y muy anguera Su circo es sobre el carnaval Lo comparto mi gente ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cantando, cantando, cantando Santa Cruz Santa Cruz es mi huda y mi hoguera Es mi sol, mi interena primavera Es mi gente simple y solidaria Es mi paraíso, es mi plegaria Es mi lucha clara, es mi cielo puro Es mi enamorada, en mi canción Santa Cruz Y la sierra es mi lugar No hay tierra como mi tierra Mi tierra Muchas gracias ¡Que viva Santa Cruz!